¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? ¿Cómo están? Soy Carlos Vides y en este video vamos a repasar cómo el periodista Karsten Rivas de Fanáticos Plus de Grupo Megavisión se ha vuelto a meter en problemas, en líos por sus declaraciones. Vamos con la información. El empate cero por cero entre El Salvador y Puerto Rico en el Estadio Cuscatlán dejó muchas impresiones pospartido. Una de ellas fue para la joya boricua Jeremy De León, jugador del Real Madrid Castilla, que sufrió de la crítica de Karsten Rivas. El periodista salvadoreño se refirió de la siguiente manera sobre el extremo puertorriqueño en su perfil de X, abro comillas. Para mí Jeremy De León es un payaso malabarista. Intentó una pifia y se le iba la pelota. Aquí vino a presumir, pero no le salió nada, cierro comillas. Dichas críticas de Karsten no cayeron nada bien en el medio deportivo de Puerto Rico, debido a que el periodista Arnaldo Marrero calificó a Rivas de payaso, y abro comillas. Son declaraciones totalmente desafortunadas las de este experto de fútbol. Se cree que es David Feitelson. Estuvo toda la semana menospreciando a Puerto Rico. Y es entendible. No tiene conocimiento de nuestro fútbol. Si desconoces de nuestro fútbol, trata de educarte y buscar la información necesaria. Primero, este año se acogía a los resultados. Puerto Rico había perdido con Belice 3 a 0, y que Puerto Rico no era nadie. Sí, Puerto Rico no es nadie. Eso sí, pero no puedes analizar un partido con una selección con un resultado. Y cuando ves el once, dos nada más repitieron en el partido ante El Salvador. Está hablando sin saber, y sin tener conocimiento alguno. A Jeremy De León, ustedes fueron los primeros que lo vendieron como un campeón de Champions cuando no es campeón. Cierro comillas, comentó Marrero. Y continuó. La prensa en El Salvador, especialmente usted, señor Karsten, menospreció al jugador puertorriqueño. ¿Por qué? Por pura envidia. No hay un futbolista salvadoreño en el Real Madrid. Esa es la verdad, y la verdad les duele a ustedes. Jeremy De León fue el mejor del partido, y eso le duele a usted. Le duele a usted que Jeremy dio dos caños, dos sombreros, y que pisó la pelota al minuto 16 frente a un jugador del Salvador. Eso le molesta a usted, porque no tiene un jugador diferencial como lo tenemos nosotros. Un jugador generacional. Qué bueno que Puerto Rico por fin tiene un futbolista de este calibre. ¿Se espera mucho de Jeremy? Por supuesto. ¿Es joven? Por supuesto. No puedes menospreciar a un futbolista de esta manera. Eso le pasa a los payasos, y los payasos quedan retratados, como usted. Estas cosas hay que denunciarlas. Nos merecemos respeto. Cierro comillas. Finalizó Marrero en su video en su canal de YouTube titulado Partidazo de Jeremy De León y Virtual Empate de Puerto Rico. Payasadas de la prensa salvadoreña. Posteriormente, ambos periodistas intercambiaron palabras en X. Marrero colocó primero El payaso Karsten Rivas no se entera de la película. Jeremy fue el mejor de la cancha. Y el payaso aquí es este experto del fútbol. Para mí este Jeremy De León es un payaso malabarista. Y bueno, recordó lo que puso en su momento Karsten Rivas. Karsten no se guardó nada y respondió Las críticas de Karsten llegaron a tal grado que, según el propio periodista, El 10 Boricua le mandó un mensaje que decía Hablas mucho. Este mensaje habría sido enviado a la cuenta de Instagram de Rivas. El periodista de Megavision hizo público esto último en X de la siguiente manera. Muchas gracias por ver Fanáticos y devolverme una pedrada. El fútbol es pasión y cada quien defienda su selección como puede. Lo cortés no quita lo cabral. Mucha suerte con los Galácticos del Real Madrid y espero verlos en el Mundial. Y etiquetó a Jeremy y también a la Federación de Puerto Rico. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Esperamos sus comentarios. Apóyennos con sus likes. Les invitamos también a compartir este video y a suscribirse a nuestro canal. Soy Carlos Vides. Hasta la próxima. ¡Gracias!